Y bueno, pues Napoleón, pues una vez más la oportunidad y la dicha de poder coincidir contigo y llevarle a nuestros amigos cibernautas que pues siempre están ansiosos de esperar noticias tuya, Napoleón. Primero ya en México, ya con Manzanero en aquellas ocasiones que hemos platicado y bueno, y en infinidad de ocasiones, obviamente. Sí, Efraín, me da mucho gusto saludarte nuevamente y estar aquí en Monterrey siempre será muy grato en tu programa. Muchas gracias por permitirme otra vez la ocasión. Napoleón, sabemos que estás escribiendo un libro, en un determinado, escribiste uno en su momento, pero bueno, ahora se habla que para la realización personal hay un dicho que se ha mencionado durante mucho tiempo, que tienes que tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro para lograr la plenitud. Te faltó plantar un árbol. Es plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Ah, ya lo dijiste, perdón. No, yo ya, yo mira, ahorita acabo de plantar como unos 16 árboles más. Ok. Y tengo, no un hijo, sino más hijos. Entonces, gracias a Dios, y ya escribí un libro. Bueno, un pequeño libro, creo hacer uno de la de veras, Efraín. Ok. Entonces, ¿en ese momento crees que se logró la plenitud? No. Porque es un dicho de repente que puede... Es un dicho. No todo el mundo tiene la capacidad de escribir un libro, sí de plantar árboles, pero muchos no lo hacen. Claro. O de cuidarlo después. Exactamente. Sí, cuidarlo. O de tener un hijo y no cuidarlo. O sea, es que... Es que no es tener un hijo, sino concebir, generar un hijo y hacerse responsable de él. Creo que es lo más importante, lo más bonito, ¿verdad? Así es. ¿Viene un nuevo libro? Sí, yo creo que sí. Yo tengo muchas ganas de hacerlo, Efraín, porque cuando recuerdo que tengo tantos pasajes que compartir con tantas personas, he andado una vida durante 47 años y siento que estoy muy agradecido con Dios y con la vida, y yo creo que tengo que escribirlo. Tengo esforzado. Quiero escribir un libro que hable de esas cosas por las cuales he pasado, las que he conseguido, como a base de esfuerzo. Creo que debo hacerlo. Muy bien. Oye, escribiste una canción para tu hija también, que es Madre Soltera, ¿eh? Sí. Que increíble, bueno, esta frase por ahí en esta canción, de que quizás no podrás tener un vestido de novia frente a una iglesia, pero podrás tener... ¡Guau! Sí, es cierto, no tendrás ni un anillo de boda ni un vestido blanco, pero tendrás todo ese valor para... De esos nueve meses de desespera, muchacha de octubre, luna llena, o sea, sí, sí, mi hija. Y fíjate algo, te comparto, acaba de casarse mi hija más chiquita, y Nicolás. Y Nicolás. No, estoy... A eso iba, o sea... Estoy feliz. Esa faceta, como abuelo, platicando, ¿qué es lo que poco se comparte de repente, no, Napoli? Fíjate que es una secuencia de algo tan interesante, ¿no? Sí. Yo creo que esa mirada de los niños, que es tan enorme, tan increíble, tan penetrante, y esas caricias de ellos, ¿no? Yo con Nicolás tengo... Tengo un vínculo tan grande, ¿no? Efraín llega y sin ningún respeto se me monta encima, aunque esté dormido, y se mete y corre, entra como un ciclón y se mete en mi cuarto, y... Olvídate, Nicolás... Mi mamá decía eso, que justamente con los nietos se rompen los paradigmas. No tienes la obligación de... Lo mal educas, si quieres, ¿no? No, Nicolás y Josecito y Sofía y Beca y Mía, tan lejos, porque están lejos de mí, están... Las dos, Beca y Mía están en Canadá, hasta la isla de Victoria. Y luego Nicolás, pues ya está en Pachuca, con su mamá, con su esposo, que lo quiere un montón, estoy contentísimo de que lo quiera tanto. Me da mucho gusto. Y Sofíita y Josecito en Aguascalientes, son los dos que están cerca, ¿no? Pero bueno, aunque me causó un vacío cuando la entregué en la iglesia y todo esto, pero bueno, está bien. Dice mi canción que escribió mi esposa cuando hace tantos años, que nos casamos, 35, le escribí la canción de Corazón, Corazón, cuando nos quedemos solos otra vez, porque tengan nuestros hijos que crecer. En ese momento fue fácil escribirlo, pero ahora que ya es un hecho, que la veo y me ve, tomamos un café en la terracita allá afuera, junto al jardín, y pasamos un buen momento, y ahí yo le digo, ahora sí vamos a tener tiempo de irnos tú y yo juntos a muchos lados. Pero ¿sabes qué? Es la plenitud, ¿eh? Sí, creo que sí. Por eso hemos trabajado, ¿no? Por eso hemos luchado, y ella es la compañera de mi existencia, ¿no? En fin, ¿qué te puedo decir? Oye, ¿que le escribiste canciones a Alejandro Fernández? ¿Leíste temas? No, no, bueno, sí es mi intento siempre, tú lo sabes. Es una voz a la que yo admiro muchísimo, y en la compañía se están encargando de eso, de hacerle llegar temas. Ok. Y incluso, bueno, para mí, ya le di temas alguna vez, no salí sorteado. Muy bien. Pero puede ser que si seguimos insistiendo, como siempre, algún día lo logremos, ¿no? Me parece, me parece perfecto. Y, bueno, ¿qué le falta? A la pregunta de las realizaciones, como persona, como ser humano, ¿qué falta? Bueno, yo creo que más que nada, he cantado de tantos lugares, he tenido tantas satisfacciones de compartir con tantas personas, tanta gente tan hermosa en el escenario, en frente a mí, por todos lados donde voy. Yo creo, Efraín, que a mí lo que más me falta es llenar, no mis huecos, porque no tengo mis ausencias, lo que pasa es normal, ¿no? Los hijos se van como nos fuimos nosotros de nuestros padres, ¿no? Pero yo creo que si algo quiero, si algo quiero hacer bien en mi vida, es hasta la última idea de mi existencia, sentirme satisfecho, porque como ser humano, creer que hice bien las cosas. Bueno, pero grabaste un dueto con Juan Gabriel y él te dejó algo ya listo, montado. Sí. A ver, platícanos de... Pues a mí me gustaría, Efraín, lograrlo. Ojalá que... Ya te dejó algo listo, nada más para que le pusieras tu voz, ¿no? Ya de la voz de él está grabada. Hoy lo hablé en la mesa de charla con la gente de la compañía. Ya lo tengo, pero yo creo que debemos de pedirle... Evidentemente tenemos que respetar a sus hijos. Sí, claro, claro. Y ojalá que nos hagan favor de permitirnos que salga el disco, porque sería como un bonus dentro del... Imagínatelo, para mí... Es más, nos abrazamos el día que grabé con él. Sí, me acuerdo. Iván, si tú lo vieras, el día que grabamos, me estoy dirigiendo así a Iván. Es un gran tipo. Si él adivina el abrazo que nos dimos cuando acabamos de grabar el video de Verás en su casa en Cancún, él me dijo, es una promesa, te prometo que ahora yo grabo después de tanto. Pero no se escucha, nos dimos el abrazo impresionante. Y me dejó un video, un correo donde dice, yo hago lo que tú me digas. Y me deja la canción grabada, ¿no? Entonces, es más, hasta en la canción... Bueno, mejor no lo voy a decir. Ok. Antes de que empiece la canción, antes de que la cantemos, espero en Dios los dos. Él me dice unas palabras ahí. Está increíble, está precioso. Es que eso tiene que ser un hecho y está decretado. Dios te escuche, Efraín. Está decretado. Cuando lo logre, te lo voy a decir inmediatamente a ti. Ok. Es un hecho. Y sabes que yo nunca he dejado de luchar por las cosas que quiero. Ok. Y eso está entre mis cosas principales, está sacar el dueto con mi querido Alberto, Alberto Aguilera. Porque nos quisimos mucho como amigos. Creo que, perdón, y creo que lo lograré. Mientras tenga vida, habrá esperanza. Perfectamente. Pues, como siempre, agradecidísimo. Hay más cosas que salen, más pendientes por acá. Pero, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, Alberto. A ti, Efraín. Un saludo a los cibernautas de TuVox. Queridos amigos de TuVox, sigan siendo cibernáuticas de aquí, de esto que es tan importante. Un abrazo y un saludo con el mejor de mis deseos. Efraín, gracias. Gracias, Efraín. Continuamos ahí en el estudio. Gracias.